Música Cerrar este primer taller de elaboración de propuestas de investigación científica e innovación tecnológica Atendiendo la solicitud de la doctora Rosa Aideva Sayo, directora del Instituto Oncológico, doctor Heriberto Pita y el equipo logístico del Instituto, por hacer posible que todos los presentes hayan podido escuchar las importantes informaciones relativas a la elaboración de propuestas fondos CIM Ha sido de evidente el gran interés que ustedes, especialistas médicos, académicos, investigadores, administrativos y financieros de instituciones de educación superior, así como del Instituto Oncológico han mostrado que están comprometidos con el impulso constante de la investigación científica en la República Dominicana y lo que se derive de esto va a mejorar las condiciones de vida del país y de los dominicanos en particular y dominicanos La contribución final de este taller es el fortalecimiento de las competencias para la elaboración y redacción de las propuestas Gracias por ver el video